Bueno, pues entonces vamos a… Son las seis y diez, estupendo. Creo que hay trece o catorce intervenciones, como decía. Entonces, vamos a comenzar por… Ah, Javier Sanjuan se ha marchado. Bueno, pues entonces va a intervenir en… No, vamos a ver, habíamos que… María Jesús está llevando todo esto, es muy saturante. Ahora procede lo siguiente. Vosotros habéis tenido todos los debates, no hemos hablado ningún profesor por primera vez. Ya funcionó maravillosamente. Habéis de verdad participado, habéis profundizado, etc. Los profesores hemos pedido un turno y tenemos preparado los que han pedido turno, los que no tienen intervención. Tenemos trece, ¿no? Doce, porque se ha ido un profesor. Y vamos a hacer nuestras intervenciones muy breves. Y vosotros vais a escuchar. Y luego vais, si queréis, a insultarnos. Después. Es decir, os hemos oído, os hemos visto, vamos a hablar. Y luego tenéis la última palabra, la tenéis los profesores. Sí, sí, que nos pueden insultar, si quieren. Bueno, yo quería… Está el profesor Carlo Berisi. Bueno, te puedes acercar, si quieres, al resto… Bueno, es mejor en la sala, pero es que me dice que en la parte de atrás, acércate un poco. Los que estéis profesores en la parte de atrás, para hablar, tenéis que acercaros porque hay algo que falla más en la parte de atrás, el micro, por la onda o lo que sea. Vale, vale. Es que él tiene un avión que va a salir y entonces por eso nos va a… Exactamente, pero es un placer hablar por primero, así que nadie me ha contestado antes de los profesores. Primero, una broma que me gusta mucho, que en el país de Cervantes los ingleses han hecho poesía con Dante y esto me parece maravilloso, que saltando Shakespeare y todo esto es la única poesía y concordo con esto, es una broma. Hay tres puntos sobre los que se habla en este encuentro, que son el ambiente, la representación y la pedagogía. Y por el ambiente, tengo una cosa que decir porque soy italiano, que en el vocabulario arquitectónico italiano, el ambiente, en la definición de Rogers, es el ambiente natural y el ambiente construido por el hombre. Y me parece que a veces, este ambiente construido por el hombre no está tanto investigado como el ambiente natural. Y esto un poco me preocupa, son un poco un… en Italia se dice avocado del demonio, uno que va un poco contro la corrente, pero en un intervención de un estudiante ha dicho, vale, ma donde está la relación física reales de los edificios con esto. Y esto un poco me preocupa, es la mi parte que tengo que hacer porque soy italiano. Esto por cuanto al respeto del ambiente, el ambiente es el ambiente construido, en Europa soprattutto. Y el segundo es sobre la representación, y esto yo tengo muchísima envidia sobre los que he visto porque hay una cualidad muy elevada de la representación en casi todos los que hemos visto, utilizando medios multimediales diferentes. Y creo que la cualidad siempre está mejor, y por esto creo que mi deber es trabajar mucho más con los estudiantes sin esto. Porque este año el nivel de comunicación fue, por mí, más claro que en los otros años de los proyectos. Entonces creo que se está elevando la cualidad de esto. Con el único miedo que algunas veces es un poco una representación de la representación y se pierde un poco el filo conductor. Andrés Perea me contó los problemas nuestros en Italia, que en los años 80 estábamos encantados de los dibujos, y se perdió la arquitectura solo hablando de dibujos, de dibujos que solo los arquitectos podían interpretar como forma, mano como arquitectura y todo esto. Entonces hay esto, pero es un trabajo que los estudiantes están haciendo y me parece muy, muy interesante. Y a esto me empeñeró para la próxima vez de poner algo mejor, porque mi presentación parecía realmente una presentación de los años 80. Y la tercera es en el reguardo de la pedagogía. No comprendió exactamente cómo esta manera de liberar y abrir totalmente la mente de los estudiantes está fijada en el curso de los estudios. Si es una cosa, una actividad isolada de un curso, o si es algo que se está intentando poner en todos los cinco años de trabajo de los estudiantes. Porque creo que hay diferentes posibilidades. En el primer caso, creo que es muy importante abrir la mente y tener un proceso que habla solo del proceso. No es necesario obtener un resultado. Si se habla de un percurso de cinco años, por ejemplo, pensando al trabajo de final de carrera, esto no puede ser solo un proceso que habla del proceso. Creo que al final de carrera los proyectos tengan que hablar de proyectos. Es el momento en el que tenemos que fijar todos los puntos de mente abierta, de procedimiento innovativo, pero para llegar al proyecto de arquitectura. Y con esto acabo con la última provocación en inglés. I'd like to ask if the red fish like to leave in the bowl inside the Turia River. Only in this. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. El profesor Carlos Berichi se va y me obliga a hacer la lista de agradecimientos antes de que te vayas. Porque queremos agradecer en primer lugar a Idelfonso, que está ahí, está realizando. Esto se está grabando con un sistema complejo. Él está haciendo de realizador y ya veréis la grabación que está haciendo. Y se está emitiendo. Entonces, no está visible, pero está todo el tiempo ahí. Muchísimas gracias, Idelfonso, que es un empleado de la escuela. Por supuesto, aquí aparece... Marwan, perdón, por orden un poco veloqui, con el que habéis conectado que hoy no está, que ha sido realmente un motor y un personaje fundamental en este encuentro. Marwan, que se ha incorporado al duro, al dirty job, al trabajo sucio que está haciendo. Un magnífico arquitecto, un jovencísimo arquitecto, generosamente comprometido. No cobra ni nada, nada más que por estar viendo lo que está viendo y echarnos una mano. Muchas gracias, Armando. Y a Loki, por supuesto, otra voz. Yo quiero que le demos un aplauso a Loki, que me han tenido algunos profesores que le digan. Bien. Seguimos agradeciendo a la Escuela de Arquitectura, que otra vez ofrece su casa gratis, esta escuela. Entonces, hay que agradecerle al director, al jefe de estudios, esta facilidad, este lugar, que es especialmente agradable, confortable y con los medios que tenemos. A las otras escuelas que han enviado y que permiten y que alientan el trabajo y su presencia aquí, muchas gracias. A los de las escuelas de Madrid, a las escuelas de Sevilla, a las escuelas de Valencia, de Alicante, etcétera. Y, muy especialmente, cuanto más lejos han venido, concretamente, Las Palmas, Carlo Baricci, que viene de Pavia, y los representantes de la Barlet School, que se trasladan todo el mundo a su costa para concurrir en este proceso. Muchísimas gracias a todos. Y a ti, Carlo, siempre contaremos contigo. Gracias. Bueno, pues ahora, así como aboleo, le pido a un estudiante, a uno que conozco, Antonio, vas a decirme un número del 1 al 13. Por favor. ¿Él? El 9. Vamos a ver. Pues ahora tiene la palabra Enrique Nato y Miguel Mesa, de la Universidad de Alicante. Tres minutos, cuatro, porque sois dos, o repartiros como queráis el tiempo. Sí, bueno, muy rápido. Me sumo los agradecimientos y los comparto. Bueno, a mí, después de lo visto y, por supuesto, todo muy interesante, me sorprende, me sigue sorprendiendo, año tras año, las dificultades que tenemos los arquitectos para introducir cuestiones que son esenciales en los debates de arquitectura y la enorme labor restrictiva que hacemos en la pedagogía del proyecto. Yo creo que todos somos conscientes de que la pedagogía del proyecto de arquitectura es uno de los pocos marcos, uno de los pocos campos universitarios donde todavía el conocimiento no es transmitido, sino que es producido en tiempo real. Y, en ese sentido, siempre ha sido un marco de referencia para cuestionar los sistemas hegemónicos, las categorías hegemónicas que rigen la construcción de lo real, como puede ser la ciudad y los objetos arquitectónicos. Y creo que es un campo que estamos perdiendo. Creo que esta cuestión la estamos perdiendo. Y me di cuenta ayer, por ejemplo, cuando Andrés nos ilustraba sobre esta obra maestra de Fernández de Lamo, esta iglesia maravillosa, que junto con las de Fisac o las de García de Paredes o las de Carvajal forman una familia maravillosa, pero años después nos olvidamos que sin las controversias generadas en torno al concilio de Vaticano II, en torno a las restricciones del franquismo, estas iglesias nunca hubieran podido existir. Entonces, hoy es 11 de septiembre y me sorprende cómo los proyectos que hemos visto, derivados de los programas nuestros, todavía no son capaces de manejar cuestiones, de introducir en sus protocolos cuestiones que tienen que ver con esto, cuestiones que tengan que ver con los vertidos de crudo de BP, con la lapidación de las chicas zairaní, etcétera, etcétera. Cuestiones que son pertinentes y sin las cuales la potencia y la intensidad del proyecto de arquitecto no puede darse porque nunca puede ser sustituida por protocolos compositivos, protocolos metodológicos o protocolos estéticos. Y en ese sentido, pues yo no os animaría a no perder este campo. Oye, os ruego a los profesores que, aunque tengáis tres o cuatro minutos, no os aceleréis porque yo ni os oigo, no son los demás. Por favor, hablar. Bueno, yo, Enrique lo ha dicho casi todo, lo que queríamos decir y traer de Alicante. Pero bueno, yo tengo aquí cuatro ideas y como nos queda un minutillo, pues lo voy a utilizar. La primera sería reforzar la idea de la construcción de plataformas de participación política, que creo que ha parecido poco. El arquitecto, además de construir, debe aprender a gestionar las transformaciones. Nosotros tenemos bolsas de territorio devastado en nuestra costa alicantina y en la costa murciana, etc. Y más que personas que sepan construir muy bien, necesitamos personas que sepan gestionar lo destruido. Necesitamos prolongar las subjetividades que construimos en la escuela. Aquí se ha hablado en algún momento de lo real, como es algún alumno, quizá utilizando de forma equivocada el término, pero no hay nada real fuera de la escuela, la escuela es ya lo real. Esta prolongación de la subjetividad es algo que nosotros queremos reforzar de manera muy explícita. También insistir en que los contornos de la disciplina son muy borrosos ya, ya no están limitados a lo material y a lo construido, aunque nos interese también. Bueno, una idea, solamente una idea, y lo propongo como acuerdo para la próxima reunión, intentar que la música de los vídeos, bueno, lo propone José María, desaparezca. O que sea solamente música producida por los propios alumnos o ruido. Si os parece, podemos firmar una carta, un protocolo que nos permita... A ver, entonces, ahora... Juan... no, no está. Juan Carratalá, está Juan Carratalá. Juan, di un número, que no sea el 9, del 1 al 13. El 3, perfecto. A ver, el 3 tiene el turno José Juan Barba. Aquí, perdón, sí, yo te sé, digo dónde. De la Universidad de Alcalá de Maldés. Hola, sí, se oye bien. No, yo, ante la situación actual, ¿no?, donde las escuelas, donde los colegios no tienen ya ningún papel, donde la profesión está gimoteando por las esquinas, por la crisis, el encontrarnos en un sitio aquí con la gente, bueno, ya lo han comentado y ya no voy a incidir más, pero es casi un lujo, ¿no?, poder estar aquí concentrados hablando sobre temas docentes. Yo entiendo que nuestra ambición es muy grande y que intentamos siempre abrir los campos a una realidad mucho más amplia, ¿no? Yo me entran las dudas, la verdad es que de todo esto lo mejor, creo que los encuentros este año, sobre todo en debate, han sido estupendos a nivel de los alumnos, pero me entran las dudas cuando seguimos ampliando el perfil del arquitecto, porque me da la sensación de que se está claramente desdibujando y no nos estamos dando cuenta de que realmente estamos perdiendo el hilo conductor que nos ata a la sociedad. Es decir, tengo mis dudas si debemos de ser gestores de realidad. Creo, en ese sentido, que tendríamos que buscar mucho más la identidad como arquitectos. En ese sentido, hay dos cosas que he visto en estos días y coincido también con el profesor italiano, no recuerdo su nombre, con Carlos, en el que especialmente se ha dado un especial énfasis a los procesos formativos estos días. Y, en cambio, ha habido poco, y no es una cuestión, además, por primera vez, yo lo he visto, no he venido a todas las convocatorias, pero me hubiera gustado ver más temas conclusivos, ¿no? En qué termina todo eso cuando el arquitecto se desliga del proceso docente y cuál es el enfoque que él termina aplicando en esos procesos finales de proyectos finales de carrera antes de desligarse, como alguien decía por ahí, de entrar en una realidad que yo en realidad creo que no, que es simplemente una fase más. En ese sentido, me ha preocupado, he hecho una clasificación, más o menos, ¿no?, de cuáles eran esas vías de aprendizaje. Las he intentado sistematizar, he visto que había ortodosas, performativas, de investigación docente, profesor, alumno, y una muy inmanida que era la de la sostenibilidad, ¿no? Entre las vías, a mí me gustaría que surgiera en el debate y que alguien preguntase o aclarase. Yo no tengo respuestas, simplemente tengo preguntas y dudas. En los procesos instrumentales, el barroquismo gráfico, el maniorismo instrumental, el exceso performativo, todo eso me lleva a algunas preguntas, ¿no?, donde no sé si estamos confundiendo a veces, lo pregunto, sobre todo por dudas que yo tengo, si en la investigación con los alumnos, ¿cuánto investigamos con los alumnos para aprender nosotros mismos o cuánto de certeza tenemos cuando involucramos a los alumnos en caminos, a veces, de dudoso final, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, y lanzo la pregunta como una cuestión provocativa, ¿cuánto de guardería, de formación moral hay en muchos de los procesos performativos? Es decir, ¿somos las escuelas o los docentes los responsables de tener que formar moralmente a los arquitectos como personas o los tenemos que formar como arquitectos? No sé, es una duda que me gustaría que alguien resolviese. En cualquiera de los casos, agradeceros a todas las escuelas y a todos los estudiantes porque para mí ha sido un verdadero lujo el ver los diferentes perfiles y acercamientos y estrategias y, sobre todo, poderlos contrastar. Nada más. Muchas gracias. Estáis siendo muy alemanes. Muy bien. Vamos a ver ahora a Matilde. Igual, ¿puedes decir un número que no sea ni el 3 ni el 9, del 1 al 13? ¿Sí? ¿Eh? ¿Un número? 12. 12. Muy bien. Mar Loren, es tu turno, de la Universidad de Sevilla. Sí, se oye, ¿no? Bueno, lo primero que yo… Bueno, quería insistir en que no lo he dicho cuando he estado ahí esta tarde. Me parece fundamental y, sobre todo, recalcando lo que decía Juan, la cuestión de aprender de los alumnos. Yo creo que… Fijaos que todo el tema europeo ahora viene de plantear la perspectiva del proceso de aprendizaje, es decir, cómo lo veis vosotros, cómo lo sentís vosotros, cómo lo recicláis vosotros, más que cómo lo pensamos nosotros, lo organizamos nosotros, etcétera. Conectando un poco con lo que tú decías, ¿no? Entonces, me parece que este encuentro de escuelas nos ayuda a ver precisamente eso. Efectivamente, poner el énfasis en que, bueno, pues estamos viendo los procesos de aprendizaje más que los procesos de enseñanza. Estamos viendo todo el tiempo a vosotros y, bueno, pues estoy de acuerdo con Juan que efectivamente los debates han sido especialmente fructíferos. Por tanto, felicitaros y daros las gracias porque yo, desde luego, yo venía a aprender, a aprender de vosotros y realmente yo creo que ha sido un proceso fantástico en ese sentido. Dicho eso, me gustaría comentar tres cosas que me ha parecido que han estado sobrevolando el taller, ¿no?, en los encuentros. Por un lado, la cuestión de, creo yo, también dejo la pregunta en el aire, estamos reclamando de nuevo, es como un sistema de ida y vuelta, lo físico en los procesos de aprendizaje en la arquitectura. Todos los procesos, lógicamente, de ordenador, de internet, etcétera, nos han llevado ahí, ahí vamos a estar porque eso es nuestra época y hay que explotarla y hay que utilizarla, lógicamente, pero, por todo, nos ha hecho pensar en ese componente físico. Digo, por ejemplo, cuando Pérez de Lama enseñaba el Fab Lab, ¿no?, y hacía ese énfasis en que, mira, no somos simplemente un laboratorio digital, es que realmente nosotros volvemos a lo físico. ¿Y qué significa esa vuelta a lo físico? Me parece que también sería algo de recalcar. No es simplemente un tema mecánico en el cual tú haces una máquina, diseñas una máquina y te apropias de un material, sino que eso va a significar muchas más cosas en el tema del trabajo colectivo, en el tema de poner a disposición una serie de herramientas para que la gente pueda utilizarlas y producir de forma colectiva, etcétera. También, por ejemplo, lo veíamos en el trabajo de Valencia con el tema de la trama roja que se apropiaba de la ciudad y cuando descendíamos a lo físico nos encontramos otra realidad diferente, ¿no? Y para finalizar, las dos cuestiones, una, la instrumental. Creo que hemos estado hablando todo el tiempo de ¿sirven los diagramas? ¿A quién le sirven los diagramas? Por ejemplo, los diagramas sirven para engañar, ¿sólo lo entiende el autor? ¿Realmente es una documentación tan compleja que no somos capaces de comprenderlo quién no lo ha hecho? ¿Estamos realmente distanciándonos del observador? ¿Es parte o no es parte de la arquitectura? Y ahí me voy a lo último, que es lo que creo que a mí me interesa. Fijaos que, o escucho a vosotros, que soy estudiante, y siempre piensas que va a haber un, digamos, un comportamiento de una mente muy amplia, etcétera, de la arquitectura, de qué es la arquitectura, qué no es la arquitectura. Fijaos que es interesante porque hemos tenido momentos de debate de muchas, de bastantes censuras, que, por ejemplo, decíamos, bueno, pues, creo que la arquitectura o el proyecto de arquitectura debe tener siempre un estudio sociológico, o la arquitectura debe ir siempre acompañado de un tema poético, de un tema literatura, etcétera. O realmente hacer un vídeo es o no es arquitectura. O tratar con el color es realmente o no es arquitectura. Yo, en esa cuestión diverjo con Juan, porque yo creo que el problema de la definición o de la redefinición de la profesión de arquitecto, nosotros somos hereditarios de un, digamos, de un rol de arquitecto que creo que envejece, que viene de la edad moderna, que viene del Renacimiento, y nosotros no nos podemos, creo yo, enrocar en eso, en qué no es la arquitectura, sino al revés, pensar en positivo, qué es la arquitectura. Y me parece que los límites de la arquitectura los ponemos nosotros, porque realmente la arquitectura es un campo amplio. No debemos limitarnos a nosotros mismos a decir que siempre tiene que haber un componente, que siempre debe haber eso, que si no hay eso, ergo, no hay arquitectura. Yo creo que en la búsqueda de identidad que hablaba Juan debemos ser más ambiciosos. Y no creo que nos desdibujemos por ser más ambiciosos. Cada uno debe buscar esa identidad y creo que la diversidad y la pluralidad está ahí en el fondo de este momento postcontemporáneo y de crisis que nos toca vivir. Entonces, me gustaría que también nos psicoanalizáramos todo en ese sentido de censurar. Yo creo que ahí debemos ser mucho más potentes y no creer que vamos a perder nuestra identidad por ello. También lo dejo en el aire. Muy bien. Blanca Pérez, ¿estás por ahí? ¿Queréis aplaudir? No os reprimáis. Es que yo hago mi papel con tanta concentración que no me cuenta. Bueno, Blanca Pérez, ¿quieres decir un número? Pero… ¿estás por ahí? Bueno, Iker. Iker Moya. Sí, el 3. A ver. No, no, ni el 3, ni el 9, ni el 12. Muy bien. Andrés Perea, es tu turno. Telegramas para un encuentro entre escuelas. A superar. Falta nivel universitario. Muy escaso. Es decir, yo la universidad en estas casi 20 horas la he visto una horita. Muy poco nivel universitario. Aquí están imputados estudiantes y profesores, en lo a superar, pero también en lo a destacar, que viene después. Muy pobre, muy pobre, el discurso verbal, la verbalización de los estudiantes, paupérrimo. Es infumable. A veces, no, a veces casi de bordelain. Parece que estás oyendo hablar a alguien que está en el borde del 70% de coeficiente mental. No, no, lo digo despiadadamente porque es cierto. Y cuando otras veces ese discurso es más brillante, a veces es de político. Parece que están vendiendo un programa electoral. Y muchas veces, muchas veces, 90% de veces no hay simetría entre lo que se está explicando y lo que se cuenta. Muchas veces lo que se cuenta está engoladísimo y es un rollo absolutamente viejo, manido, etc. Y lo que se ve no vale lo que se dice. Y otras pasan al revés. Hay un trabajo espléndido que no se sabe ni contar ni mostrar. Esto, tomar buena nota porque me parece muy grave, que tiene que ver con cómo progresar. Por ejemplo, los estudiantes de la Barlet School han dado un ejemplo, voy a dar datos, de cómo hacer un trabajo simétricamente. Podremos compartir o no ese proyecto, pero hay una perfecta simetría entre la verbalización y la explicación y lo que nos estaban proyectando. Ahí hay simetría y hay nivel universitario, que compartamos o no. El estudiante de fin de carrera de la Universidad del CEU, este último, es tan bien. Hay simetría, es un trabajo universitario y hay una explicación universitaria. Por cierto, hablando de poesía, me ha parecido uno de los trabajos más poéticos que he visto de todos. Con una poesía, para mí, viejo patrullero de 70 años y casi 50 de ejercicio profesional, la poesía que me toca el corazón, que es la de mi oficio. ¿No es? Por decirlo de alguna forma. Falta esta simetría. Hay una autocomplacencia autista del alumno que solo le engaña a él mismo. ¿Cómo se pueden mirar engendros que han pasado por aquí, valorarlos como algo, con una mirada crítica? Porque simplemente está dibujado. Es como si fuera el final de un ejercicio de estructuras o de álgebra. Ya han entregado la práctica y no hay una mirada crítica sobre la que está pasando. Muy pobre reflexión crítica. Y cuando la hay, hubo un alumno que no paraba de decir, y esto es muy malo y está muy torpe, hablando de uno de estos talleres. Ahora mismo no recuerdo cuál. Cuando lo que estaba mostrando, sí, recuerdo cuál. Del CEU. Contando lo que estaba... Siempre con esa lectura crítico, con un rol, digamos, de pequeño fracasado que cuenta las cosas, que todo su trabajo es un fracaso, cuando es todo lo contrario. Esto es muy importante. Hay que trabajar con los estudiantes en este tema de la verbalización y de que el discurso o la justificación, que no tiene por qué justificarse todo. Yo creo, como decía una chica belga, que en Bélgica hay que explicarlo todo y justificarlo. Yo eso no lo comparto. Me parece que sí o que no. Bien. Falta de libertad conceptual y falta de riesgo. Yo creo que se trabaja con red. Muy pocos trabajos realmente son arriesgados. Arriesgados de profesor y arriesgados de alumno. Antes, hablando con Rubén Picado y con María Gesero de Blas, decía yo que para mí el profesor no debe repetirse nunca. Todos los años debe cambiar de programa. Todos los años tiene que tener una punta de riesgo, porque el estudiante tiene que darse cuenta que él también arriesga. En esa forma de aventura compartida sobre la construcción del propio estudiante. Falta riesgo. Riesgo no es ponerles un proyecto patatero encima de una colina. No, riesgo es realmente, por ejemplo, un proyecto para mí arriesgadísimo que he visto aquí, os va a sorprender, por lo usayder que es, es el fin de carrera de Patricia Huertas, que no sé si os acordáis de él. Ahí me parece que sí que hay riesgo de profesor. Pero de qué universidad hay. Y riesgo de la alumna. De Alcalá de Henares. Vale. Entonces, y por cierto, también un proyecto lleno para mí de poesía y de emoción, no verbal, implícita en el diseño y en la postura independiente y probablemente muy solitaria de la arquitecta, que estará a punto de titular, si no es titular, y del tutor. Ahí hay riesgo. O sea, que el riesgo no es hacer asuntos floreros brillantes. El riesgo es el auténtico riesgo de investigar caminos no trillados. Es decir, no veo riesgo. Hay una línea lógico-deductiva excesiva. Excesiva. Lo siento mucho. Contar proyectos desde el... ¿Por qué no hacemos un ensayo en el Cuentos de Escuelas, como no ponerle música a los vídeos, contar los trabajos de atrás alante? Empezar por el final. Hacer una explicación ilógica. Siempre será racional. Siempre, eso os lo juro. Pero no lógica. La lógica es un instrumento verdaderamente muy limitado. Y hay excesiva línea discursiva lógico-lineal. Además, lógico-lineal, no lógico-deslineal o multilineal. Bien. Porque, y acabo, no hay causa-efecto. Yo creo que no hay causa-efecto. Bien, a destacar muy rápidamente la pluralidad y diversa de los procedimientos pedagógicos. La incertidumbre como referente de este grupo de gente que está aquí. Que he de decir, aquí solo hay un corte de las escuelas de arquitectura que están trabajando en un sentido. Aquí no vienen representantes que están invitados de otro tipo de escuelas y de esta misma. En esta misma solo hay un grupo que se presenta. Y hay cuantas unidades docentes puede haber. Treinta unidades docentes de proyectos en esta escuela. No están. Y no están porque no tengan tiempo. No están porque no les interesa estar. Por lo tanto, hay un debate estilístico que importa y hay un debate de otro tipo, mucho más plural, mucho más implicado en el paradigma de la complejidad y no en el paradigma del positivismo, que quiere definir qué es lo mejor y lo mejor es esto, sino en el de la complejidad. Y ahí te contesto que no estoy de acuerdo de que haya que intentar defender un rol del arquitecto, sino creo que hay que reflexionar. Bien. Y yo creo que ya he terminado. Ah, sí. Y un asunto también a destacar es el ejercicio de la mirada periférica frente a la mirada macular. Eso es una virtud también de todo lo que he visto. No tanto interesa una mirada cada vez más perfecta y más precisa sobre los asuntos, sino ampliar el campo de problemática, en un tema tanto figurativo como espacial, como tecnológico, en esa mirada periférica que yo creo que es el instrumento esencial de entrar en la contemporaneidad que estamos viviendo. Vale, ya está. Blanca Pérez. Blanca Pérez, ¿estás por ahí? Bueno, pues la mirada estará por ahí. Ana González. No. José de la Peña. José de la Peña. Sí. ¿Puedes decir un número del siete? Muy bien. Marta Pellegrín, Fernando Pérez, de la Escuela de Sevilla. Es vuestro turno. Yo quizá voy a transmitir unas preguntas más que unos enunciados, ¿no? Creo que detrás de las palabras de Perea y detrás de las… Marta, acércate el micro. Detrás de lo dicho hasta ahora, ¿no? Y de las cuestiones que han ido planteando algunos compañeros, a mí me apetece plantearos a vosotros… Claro. Oye, perdona, Fernando, acércate el micro porque no se oye como se está emitiendo. Gracias. Pues esas preguntas son, claro, absolutamente perversas, ¿no? ¿Nos parece que no debe existir un antes y un después en la escuela, que no es un periodo de carrera para llegar a qué meta? Por otro lado, ¿no? No podríamos construir, por ejemplo, una de las preocupaciones mayores, ¿no? En las que, bueno, algunos profesores nos implicamos, es en la disociación de la enseñanza, de la investigación, de la docencia y de la arquitectura en general, ¿no? En la producción de arquitectura, ¿no os parece que podríamos construir un territorio común desde estos lugares y desde los lugares que se os ofrece? ¿Nos parece que hay muchos más estudiantes de arquitectura que arquitectos? ¿Nos parece que existe un potencial infinito en construir justamente ese lugar desde donde poder plantear y replantear lo que podáis llegar a entender como arquitectura? Y, finalmente, otra preocupación que también hemos esbozado anteriormente es, para producir arquitectura, ¿no habría que conocer, inventar, idear o fabricar otros medios de producción, otros medios de producción, por supuesto, informacional, por supuesto, material, ¿por qué no arquitectónicos? Eso es todo. Fernando, ¿tú quieres...? Bueno, tenéis un turno compartido, o sea, que ya ha tardado muy poco. Sí, hola, hola, hola. Primero, aclarar, no pertenezco al ámbito universitario como profesor, lo he sido en Uruguay, pero sí acudo a esto, solamente no por nostalgia, sino porque creo que es una manera también de seguir progresando en el oficio, pero con un sentido universitario. Y con esto quiero retomar tus palabras y la de un viejo cartel que había en una viga de mi escuela que decía, la arquitectura no se enseña, pero sí se aprende. Entonces, transmitir un poco el sentido universitario en aquellas metodologías que creo que tienen que ir a formarnos profesionalmente con unas herramientas de un oficio, pero también con unas motivaciones y unos posicionamientos necesarios ante esa realidad cambiante y que tenemos que transformar y en eso se es un poco político y se es un poco persona. Y creo que la diferencia que debemos tener cuando Andrés reclama lo universitario es poder transitar por esta excusa que quizás sea la formación, llevarnos de esta experiencia a una mochila que nos dé capacidad de utilizar las herramientas que hayamos conseguido, inventarlo las nuevas, pero siempre con un sentido crítico respecto al lugar y al momento que nos toca actuar. Y yo sí creo que en las pinceladas que se vieron hoy no estuvo, no aparecieron en los proyectos, pero tampoco en el discurso, algunas, no ideas poéticas, sino algunos posicionamientos que yo reclamaría como universitario y no simplemente como una transmisión de oficios o de destrezas para producir qué, porque el qué va a cambiar. Pero ¿puedes aclarar cuáles posicionamientos te refieres? No, simplemente el hecho de contextualizar determinadas actuaciones o determinados ejercicios, contextualizarlo en una reflexión, tanto a nivel de docencia, como decir, estamos en este estadio de una formación, podemos perseguir o no objetivos, incluso equivocarnos en esas herramientas para conseguir esos objetivos, pero también en el hecho no casual de cuando se elige un enunciado o un sitio o una metodología, yo creo que no es casual, eso no es arbitrario, creo que nadie sortea decir, hagamos tal cosa o pongámoslos en un sitio a ver qué pasa, creo que detrás de eso el docente sí tiene un bagaje y un posicionamiento sobre el hacer y sobre el lugar o sobre el momento que le toca actuar, que no sé si en esas discusiones que hoy hablaba la gente de Alcalá, si en el proceso de aprendizaje o de pasar por la escuela se reclama al alumnado o se nos reclama o se nos da la oportunidad o estamos ofreciendo los espacios para que esa reflexión y esa crítica consciente suceda, simplemente, no, mira, me ha tocado, alguien dijo hoy, es que a mí no me ha tocado, es que, hombre, sí, te toca, las cosas te tocan, pero creo que hay que ser un poco protagonista de tu hacer también. Bueno, pues a ver, ahora, ¿quién quiere decir un número que puede ser, os voy a decir cuáles, el 1, el 5, el 6, el 8, el 10 o el 11? No, el 8, muy bien, Rafael Lacour, es tu turno. Bueno, desde la perspectiva de haber venido ya el quinto año, voy a hacer mi comentario positivo que yo sí veo de la evolución de estos encuentros, porque efectivamente toda lo que, o gran parte de las cosas que ha dicho Andrés tiene razón, porque Andrés yo creo que tiene la virtud de decir las cosas que no nos gustaría oír, ¿no? Entonces yo creo que cada uno se puede llevar como ese, bueno, pues ese gusanillo picado un poco por dentro de que te ha dolido lo que te ha dicho. Y está bien, y está bien decirlo. Pero bueno, también hay cosas positivas que han salido de aquí. Como digo, desde esa perspectiva yo veo una evolución y un éxito que otros años no se ha producido en una serie de cuestiones derivadas de la participación de los estudiantes en el debate, fundamentalmente de eso. Ha habido cuestiones también muy positivas como un mayor número o una presencia mayor de escuelas o de unidades docentes o como queramos llamar, de todos los que hemos estado aquí, mayor, y eso enriquece. Ha habido, bajo mi punto de vista, un nivel alto, yo creo que bastante alto en todo lo que prácticamente se puede decir que todo lo que se ha presentado tiene un nivel de interés muy alto y eso no es solamente porque aquí lo que venga sea una élite, que realmente puede entenderse que es así, sino porque creo que es un termómetro y el termómetro indica que esto va mejorando. Y se me ha ido un poco la idea de lo que quería decir, que es, aparte de los debates de los estudiantes, bueno, cuestiones que en otras ocasiones siempre han estado presentes y que quizás aquí no han estado tanto. Por ejemplo, debates entre lo social y lo tecnológico. No ha estado tanto, no ha estado tanto el tema social. Entre lo objetual y lo informal, no ha estado tanto. No sé si es porque vamos acostumbrándonos, no hay tanta sorpresa o tenemos ya asimiladas determinadas cosas. Pero sí hay un tema que sí ha estado presente y yo lo rescataría como algo que realmente tiene su trasfondo. Debate entre el proceso y el resultado. Los comentarios de los estudiantes, los debates de los estudiantes han sido muy respetuosos, pero han sido muy certeros, muy sutiles. Muchísimos de ellos han dado en la diana. Han dicho lo que los profesores dirían de un modo mucho más brusco, pero lo han dicho con mucha sutileza. Por lo tanto, el debate de los profesores no ha sido necesario. Lo han planteado los mismos estudiantes. El tema del proceso y del resultado. ¿Qué ocurre? Pues yo lanzo esta inquietud, esta duda que a mí me surge. ¿No será que estamos teniendo un proceso disfrazado de resultado? Es decir, hay una máscara de proceso, pero en realidad lo que hay es un resultado vestido de proceso, en muchos casos. Lo lanzo un poco ahí. Y por último, pues yo me voy, como siempre, con el estímulo, con las ganas, con la ilusión, por el aprendizaje, por lo que aprendo. Y sobre todo aprendo porque me entran muchas dudas. Y todas esas dudas salen de esa comparación, de esa confrontación de lo que se hace en un sitio y de lo que se hace en otro. Eso, para mí, me hace pensar que seguramente este foro es el mayor o quizá el único en el que se consigue ese grado de libertad. En ese sentido, si hay una implicación política, me parece a mí, con respecto a lo que se decía, ese grado de libertad solamente se entiende dentro de una cosa que es universidad. Aquí sí hay universidad. Lo que se ha hecho en estos dos días es auténticamente universidad. Y, por supuesto, arquitectura. Y uniendo arquitectura con universidad, creo que todos nos llevamos toda esa ilusión y, por lo menos, ese aprendizaje que quien quiera lo reconoce o quien quiera no lo reconoce, pero yo creo que todos lo experimentamos. Y, por supuesto, agradezco el esfuerzo que supone organizar esto. Esto no se organiza dos días antes ni dos semanas antes. Lleva mucho tiempo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Maika, dinos un número. El 1, el 5, el 6, el 10 o el 11. El 6, Rubén Picado y María José de Blas. Es vuestro turno. Muchas gracias. Bueno, pues estoy muy de acuerdo contigo. Acabas de hablar al hilo de lo que comentas. De que la verdad es que escuchar tantas opiniones desde tantas universidades distintas, profesores, alumnos y tal, pues te hace reflexionar en muchas cosas. Yo tomo aquí unas notas acerca de lo que efectivamente parece que a los alumnos les preocupa más ahora, porque han estado hablando de ello, sobre el tema del proceso. Entonces, no sé si es una mala noticia, pero un proceso no es un método. No vais a conseguir nunca… O sea, yo creo que os atrae un poco por eso, ¿no? Porque a lo mejor pensáis que con ese proceso vais a conseguir siempre cosas buenas. Bueno, un proceso es cualquier forma de trabajo que pueda datarse o documentarse para poder ser explicada. Si no puede transmitirse, no puede definirse como proceso, porque se desconoce su sistemática. Entonces, creo que hay que desmitificarlo un poco, pero también creo que cada proyecto debe provocar el suyo. El momento que cada proyecto tenga su propio proceso, pues es cuando es interesante. Es una parte del todo, también de la entereza del proyecto en sí y del resultado. Está todo como fundido, pienso. Si no, se cae el argumento. Y también ha comentado que ya no está, es una pena, Carlo, ¿no? Se llamaba, chico este italiano, que efectivamente creo que hay que perder ese miedo y a lo mejor es el fin de carrera a ese punto, saltar al proyecto, ¿no? Que el proyecto da como miedo, ¿no? Hablar de proyectos y no da tanto miedo hablar de procesos, porque parece que el proceso te permite el error. Pues el proyecto también te permite el error. Yo creo que en ese error también hay mucha verdad. Y también ha habido poco riesgo, y es cierto, ha habido poco riesgo. Y tienes razón. No sé si eso nos llevará a unos derroteros horribles después, si te hacemos caso. Pero pienso que debemos arriesgarnos también más los profesores y también los alumnos, ¿no? Yo creo que esa situación acomodaticia no es buena. Y a lo mejor también comentar, nada, también una cosa muy rápida que tenía aquí apuntada, voy apuntando un poco lo que ibais contando unos y otros, con respecto al, pues a lo mejor penséis lo contrario y me encantaría. O sea, yo pienso que los arquitectos, de alguna manera, pues evaluamos proyectos, los investigadores evalúan riesgos, también podemos ser un poco investigadores cuando hacemos arquitectura, y los políticos, evidentemente, pues lo que hacen es gestionar los proyectos y gestionar los riesgos. No sé yo hasta qué punto tenemos que disfrazarnos de gestores de eso o no. Creo que son campos complementarios que lo que hay que hacer es interactuar. Pero cuando uno se viste de lo otro es bastante, cuanto menos inquietante, ¿no? Entonces, pienso que se necesita avanzar el arquitecto. No sé, el político, sobre todo, tiene el objetivo previo a la acción, ¿no? Como en las campañas políticas, ¿no? Voy a conseguir esto. Y, sin embargo, el investigador y también el arquitecto, en parte, el objetivo es como una consecuencia de esas certezas en las que está trabajando y de esos procesos en los que está trabajando. Entonces, a lo mejor, el político puede equivocarse en el origen y nosotros, sin embargo, pues a lo mejor nos equivocamos en el objeto. Pero, bueno, sobre todo, necesitamos avanzar en ambos campos, ¿no? También. Bueno, y aquí terminaba diciendo que necesita un… O sea, el arquitecto necesitamos un objetivo previo a la acción también, pero no sabemos dónde nos llevará. Por eso es tan importante desarrollar unos procesos, sobre todo, honestos, ¿no? Honestos con el propio proyecto. Muy difícil de separar, pienso. María José, ¿no quieres ampliar algo? Bueno, pues entonces, Maica, que lo has hecho muy bien, el 1, el 5, el 10 o el 11. El 1, el 1 es Ángel Verdasco. Así que es tu turno. Sí, se ve. Sí. Bueno, gracias, Andrés, por la invitación y creo que algunas cosas más generales ya las has señalado. A mí siempre que vengo a este encuentro, que me he venido dos o tres veces, me he vuelto a pasar. Me voy y pensaba que Andrés Pérez era el más joven de la sala. No es coña. Es que creo que para contar un proyecto, esta es la única crítica que voy a hacer, creo que también para contar un proyecto, lo primero es que el que hace ese proyecto, se lo tiene que creer, y no estoy hablando de venderlo, y ha estado una verdadera desgana de mucha gente comunicando, supuestas acciones interesantísimas o investigaciones de varios meses sobre no sé qué geología, ¿no? Ha llegado de problemas de comunicación, aparte de contarla bien, pero que empieza por el propio proyectista, ¿no? Yo sé que creo que se ha cambiado la mirada del arquitecto en los últimos tiempos y ha tendido claramente hacia una mirada más poliédrica, no extraplica, poliédrica, que atiende a distintos frentes, pero es cierto que en los proyectos que atienden a demasiados frentes hay una superposición de información tan brutal que no por ello quiere decir que salga un mejor proyecto. Para tener toda esa información tampoco lleva a un mejor proyecto en la vida de los casos, ¿no? Y quedan como perdidos en esa acumulación. Y por último, solamente decir que me parece que cuando recibes un correo electrónico o una llamada de teléfono, tú nunca, cuando dices me he llamado Pepito, dices si lo he hecho por mail o por teléfono, ¿no? Es una situación ya como superada. La discusión sobre los medios cuando salieron los vídeos tenía sentido. A día de hoy, toda esta discusión que hemos tenido sobre los distintos medios que avalan vuestros procesos, me parece que es una discusión en parte como superada, porque todos esos medios ya se superponen, ¿no? No, no sé. Bueno, tengo que hacer una pregunta a John y compañía. ¿Queréis apuntaros al turno de intervenciones? Sí, ¿no? Bueno, entonces os voy a dar un número que solo yo sé. Bueno, Mónica, por favor, un número que se elige entre el 5, el 10, el 11 o el 13. El 13, John y compañía. Es vuestro turno. Bueno, gracias por dejarnos hablar, porque no nos habíamos enterado de esto. Es un turno, te voy a explicar un segundo, de tres minutos. Sí, yo hablo un minuto y José mi dos. Vale. Sí, sí. Me ha gustado mucho la intervención de Andrés. Bueno, es la segunda vez que venimos. Yo no sé si en estos tres años que han pasado ha cambiado nuestra situación, ha cambiado la situación de la gente que viene aquí, pero la percepción este año ha sido muy diferente. Hace tres años quizás me pareció que había más calidad, más sorpresa. y este año me han parecido cosas más conocidas, igual un poco más convencionales, procesos más convencionales. Y el hecho de que haya una mirada crítica tan dura, pues me tranquiliza, porque creo que hay mucho camino que mejorar, o que quizás... Omar, bueno, explícale a veces. A ver, sí. Eso, es como que no te lo quites de cerca y acógelo fuerte, acarícialo bien. Bueno, nada, eso, que esa idea con la que venía, pues que se ha venido confirmada por lo que ha dicho Andrés. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, disculpas, porque por diferentes motivos no he podido estar todo el tiempo que ha durado el encuentro. En ese sentido, pues me habré perdido cosas y espero que en otra ocasión pueda estar más presente. Por un lado, veníamos de Donosti con... Yo creo que a veces un poco de complejo, de nos vamos ahí a Madrid, donde están los mejores, a qué van a contar... O sea, que igual no damos la talla. En ese sentido me quedo un poco más tranquilo, no sé si porque, como dice yo, en el nivel este año ha sido más bajo o porque, bueno, yo me he sentido... Creo que lo que hacemos en... O que hago yo, lo que hacen compañeros en Donosti, pues a veces es paralelo, parecido a cosas que se han enseñado aquí. También creo que no venimos en representación de escuelas. Cada uno... En cada escuela se hacen mil cosas distintas y, bueno, está bien que... Yo creo que, bueno, hay experiencias a compartir. Es muy interesante. Por otro lado, quizás me esperaba más... O me hubiera gustado más... Igual me lo he perdido, pero me hubiera gustado más reflexión sobre la pedagogía. Creo que ha habido explicación de proyectos muy interesantes y está bien, pero me hubiera gustado más hablar de los métodos pedagógicos. Y, bueno, con eso casi termino. Solo repetir una frase que es la que más me ha gustado de lo que he dicho, que se ha dicho hace poco, eso de no somos poetas al hablar. No sé si me entiendo. Muy bueno. Bueno, un aplauso. Pia Mendaro, dime un número. Diez, once, cinco. El cinco, Eduardo de la Peña, del CEU. Aquí, en el segundo afilar. Bueno, voy a consumir diez segundos, aunque parezca reiterativo, para decir que me llevo la mochila llena de ideas y de experiencias, gratis también, por la generosidad de los organizadores, de los profesores y de vosotros, los alumnos. Voy a hablar indirectamente de las intervenciones, a través de un cierto reflejo que han sido los debates que ha habido. En el primero, la idea dominante fue la continuidad del proceso. Se consideraban o se daba por sentado que las fisuras, las grietas del proceso invalidaban las conclusiones, sobre todo fundamentados en un proyecto de Granada. En el segundo, que fue el primer día por la tarde, que fue muy cortito ese debate, pero digamos que dominó un poco la idea de la incorporación de la sostenibilidad al proceso y a la docencia, sobre todo basado en el proyecto de Alcalá. Esta mañana, os acordáis, os habéis enganchado con el valor como herramienta proyectual de la maqueta y de las alternativas al dibujo, sobre todo con el proyecto de Sevilla. Y ahora, digamos que hemos estado en el tema de si hay o no poesía en el proyecto. En conclusión, yo creo que el alumno, vosotros, os preocupáis del presente de la docencia. Y es lógico, porque es lo que os afecta. El profesor, me da la impresión de que más bien se preocupa del futuro de la docencia. Y yo voy a hablar ya ahora en primera persona. A mí me interesa y me inquieta, especialmente, la progresiva digitalización de la docencia. Ha habido varios talleres que han hablado sobre esto. Y a mí me gustaría pensar que puede llegar un momento en el que el soporte, el espacio docente y el producto puedan llegar a ser virtuales, digitales. Es compatible con el hecho de que el alumno tenga contacto físico con la materia, que comentabas tú. Me extraña mucho, me deja perplejo, que no haya habido ningún reflejo de esto en vuestros comentarios. muy bien. Bueno, ahora un voluntario o voluntaria una pregunta fácil. ¿El 10 o el 11? 10. Bien. José Pérez de Lama, de Sevilla. Vamos a ver. Bueno, yo este método me ha puesto muy nervioso porque llevo como dos días sin hablar y estoy ya como Spiderman que me voy a subir por las paredes o Spiderman. Pero, bueno, voy a hacer una intervención un poco más sobre el concepto, la idea de arquitectura y otra sobre la pedagogía. Entonces, lo primero, bueno, agradezco a Andrés que me invite aquí porque yo la verdad es que hace como 15 o 16 años que no construyo ningún edificio y no lo, porque no quiero. Y, bueno, últimamente quizás porque tampoco, aunque quisiérame, lo haría, vamos, lo podría hacer. Pero sí, digamos, estoy colegiado y pago mi, para demostrar que, bueno, que creo que hay muchas maneras de ser arquitectos y, bueno, y como sabéis, pues hago intervenciones en el espacio electrónico, transformaciones en el territorio, mucho más, digamos, que no necesitan de un edificio, ¿no? Y en ese sentido es un poco lo que quizás creo que la mayor parte de vosotros, incluso los estudiantes, habéis estado dando, por supuesto, incluso que si la arquitectura era un proceso, ese proceso se acababa cuando se terminaba la construcción del edificio y quizás yo creo que más bien lo interesante es el proceso que empieza una vez que el edificio se ha acabado porque, digamos, el objeto de la arquitectura, en mi opinión, o de los arquitectos no es construir edificios, sino, digamos, construir soportes para la vida y, en ese sentido, creo que eso, digamos, legitima otras maneras de construir territorio y de construir edificación, ¿no? quizás el contexto de la crisis, que parece que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? No he oído prácticamente nada, yo, sin embargo, debo ser también uno de los pocos, ya por ser polémico, uno de los pocos arquitectos que se alegran de que haya llegado la crisis y creo, digamos, que alguna gente lo leemos, digamos, entre otros muchos problemas, como que la manera de producir territorio era desastrosa, ¿no? Y ha llegado un momento en el que ha colapsado y ha dejado de funcionar, ¿no? Y quizás, como ha dicho Miguel también, nos toca más bien ver cómo reciclamos y no cómo seguimos creciendo, sino cómo, bueno, cómo construimos territorio de otra manera, ¿no? Ahí incluso diría que la palabra o el concepto de proyecto es problemático porque separa directamente la conceptualización del territorio, del edificio, del objeto, de la propia, digamos, producción social del espacio, como diría Lefebvre, y pienso que es una buena ocasión para pensar otras maneras o para experimentar con otras maneras realmente de producir socialmente el territorio de los arquitectos con la gente y tal, ¿no? Y no como una clase así muy privilegiada, ¿no? Que sería lo de los estudios sociológicos. Y ahí creo que hay un montón de poesía, ¿no? En la que decían los situacionistas, por ejemplo, ¿no? Que Marx y Rambó, ¿no? Transforma el mundo y cambia la vida, algo así, y de camino por el territorio, por ahí, ¿no? Y luego, a nivel, bueno, es una opinión, entonces yo, bueno, todo con enorme por el trabajo y enhorabuena y que yo realmente no lo sé hacer, pero creo que este es otro campo interesante también de reflexión y ahora mismo con la crisis, ¿no? y luego, a nivel pedagógico, por lo menos nuestra experiencia en Sevilla y creo que en general muchas de las experiencias más interesantes, hablo en escuelas pequeñas o privadas que han tenido una capacidad de diseñar sus programas muy bien, se han dado en talleres, digamos, en espacios fuera de los currículum, ¿no? que han permitido transversalidades, experimentación, trae gente de fuera, hace cosas raras, ¿no? o hace cosas nuevas porque si realmente intentamos innovar, ¿no? o inventar otras maneras de hacer en estructuras burocráticas y antiguas como la nuestra, como la Universidad de Sevilla, resulta bastante difícil, ¿no? y quizás también esa excepcionalidad de ocasiones singulares como esta permite, bueno, Alicante también tienen unos programas así como en ese sentido muy experimentales y no sé muy bien, o sea, nosotros tenemos dificultades para adaptarnos a pasar de una formación disciplinaria, ¿no? en el sentido fucoltiano, ¿no? de ordenada, tal y cual, no sé qué, a una formación, yo que sé, de la sociedad abierta, ¿no? que sí se ve como que hay otras escuelas que sí lo estáis poniendo en práctica y que me parece como necesario y emocionante la posibilidad de hacerlo. bueno, gracias. Bueno, es el turno de Héctor García, las palmas. Bueno, como último me reiteraré en un par de cosas, pero... Penúltimo. ¿Eh? Eres el penúltimo. Penúltimo, bueno, pues entonces no me reitero mucho. Siempre es la penúltima copa. Bien. Coincido con muchas de las cosas que se han dicho aquí y sobre todo con las que ha comentado Andrés, ¿no? pero en el IMPAS que los demás hablaban iba dándome cuenta de dónde salí yo, ¿no? O sea, arquitecto del Plan 64, seis años de carrera, con un fin de carrera luego y con una disciplina universitaria muy academicista, muy crítica por parte del profesorado donde realmente no había un contacto directo emotivo entre profesor y alumno y realmente eras un mierdita, ¿no? Luego pasas esa fase, te metes en la profesión, te crees el dios del mambo y en la calle te ponen en tu sitio, ¿no? Y a medida que vamos llegando a la situación que nos encontramos hoy en la calle, pues realmente te das cuenta que el arquitecto no es nada. Ahora mismo no somos nadie, pero realmente donde podemos ser algo es en la universidad. Entonces, cuando uno empieza a dar clases, entra en una universidad como docente y cree que lo que aprendió era lo mejor, pues trata de implementar en los procesos docentes lo mismo que vivió en su momento. Y a medida que te vas dando cuenta que cada año pasan alumnos por delante tuya y que los alumnos son todos distintos, todos con preocupaciones como personas que somos diferentes, con iniciativas distintas y con perspectivas de futuro completamente diversas, te das cuenta que la docencia canónica no sirve, pero que tampoco la docencia de investigación de investigación ultramoderna tampoco. ¿Por qué? porque el docente tiene que responder claramente a cada una de las expectativas de esos alumnos si realmente quieren ser arquitectos. Me pongo en el caso del posicionamiento de un profesor de fin de carrera. En nuestro taller nos encontramos con alumnos que vienen preocupados por irse a África a trabajar en arquitectura de emergencia, irse a Brasil a trabajar en favelas como arquitectos que quieren ser normal foster. Entonces, ¿cómo respondes a cada uno de ellos? No hay un criterio, no hay una receta, no hay un menú. Por tanto, yo creo que la práctica de la docencia y la práctica del día a día en cada uno de esos alumnos te va mostrando cómo dar respuesta a cada una de esas necesidades. Y por tanto, yo creo que ahí es donde realmente está la esencia de ese proceso que esta mañana discutían los alumnos. ¿Qué proceso imprimes a cada proyecto para que dé el producto resultante? El descubrimiento, yo creo que el descubrimiento es que el proceso es el ejercicio de estudio en la universidad y el producto es cada uno de los alumnos. Cada uno en su manera de aprender y de intercambiar tanto con sus compañeros como con los profesores tienen la responsabilidad de ejecutar la profesión en la manera que ustedes tienen para bien o mejor entendida. Y ahí está nuestra semillita para darles el camino y creo que la responsabilidad del docente es abrirles el camino a cada uno de ustedes en sus preocupaciones respecto al campo de la arquitectura simplemente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es mi turno y me voy a dejar de aquí. Es que yo también soy profe. Bueno, yo quiero hacer una intervención. Lo primero, antes de que se me olvide, a mí me gustaría distanciarme críticamente y algunas cositas que acabo de oír a los profes, algunos. Yo creo que algunos profesores han expresado sobre el debate lo que está o no vigente o obsoleto ahora mismo debatir acerca de modelos, poética o no. Yo creo que si a los alumnos les interesa, está vigente porque no era el debate de los profesores. Eso, de momento. En la intervención, lo que interesa a los profesores, pues que lo conten cada uno. Yo voy a contar lo que a mí me interesa. Entonces, quiero decir que a veces en estas sesiones equivocamos un poco qué es lo que, o sea, dónde estamos, en qué espacio escénico estamos. Entonces, por eso hemos separado los debates y hemos hecho esta estructura porque los espacios escénicos son diferentes. Y luego, yo no sé, yo sí que valoraría que también es, creo que este es el quinto encuentro de escuelas al que asisto, creo que lo que detecto es que, por ejemplo, había unas diferencias de orientación pedagógica, estrategias pedagógicas por parte de los profesores y puntos de partida estratégicas e ideológicas en los primeros encuentros y habría grandes diferencias en equipos que ya estaban buscando incorporar, cómo incorporar herramientas, tecnologías. Lo que encuentro es que somos muchos más y hay un campo común que si hiciéramos un análisis de todo lo que está grabado, yo creo que se han asentado algunos modelos o modos pedagógicos de trabajar para poder integrar la velocidad y la información. Cómo ser, discriminar esa información, yo creo que todas esas cuestiones que tienen que ver con la modernidad de los diagramas, mapas, etcétera, es que cada individuo tiene que atrapar una información y atraparla críticamente. Entonces, la pertenencia a mí me parece que es ineludible como objeto en el proceso de nuestro trabajo. Luego, me gustaría también, por ejemplo, dar una opinión acerca de qué considero sobre, que ha sido muy interesante la aportación de la estudiante de San Sebastián cuando dice han dado un taller en San Sebastián de creatividad y no había ningún arquitecto, eran todos artistas. Procesos creativos, bien, pero no había ningún arquitecto y entonces salude y está muy bien porque el proceso actualmente ellos lo tienen claro y sobre todo es que estamos, o sea, culturalmente se acepta que los artistas son depositarios de todo lo que se puede decir sobre los procesos creativos y desde luego en la Escuela de Madrid, vamos, o sea, hay mucha gente en contra de que se hable sobre creatividad. O sea, es un asunto que no nos pertenece y yo creo que nos pertenece así que creo que hay que ser activistas y ir a entornos artísticos a hablar de nuestros procesos. En ese sentido yo creo que es característico de la actividad proyectual del arquitecto un proceso que yo lo definiría con las palabras creo que era de Daniel Edwards de la Darlet School que ha dicho learning by doing. Yo creo que yo cuando hago proyectos y en mi proceso proyectual no aprendo mientras hago realmente me mosqueo porque yo proyecto para vivir ese desarrollo y ese crecimiento y en ese sentido estoy de acuerdo con Pared de Lama porque como que lo que me interesa es el proceso creativo y ese desarrollo hago otras cosas en las que aprendo haciendo y entonces me siento igual de arquitecta. bueno y después que quieres hacer una ampliación también desde el punto de vista pedagógico de lo que hemos hecho en el taller integrado que se ha hecho un poco de trampa y se incorporó la actividad a la pedagogía curricular. entonces porque es que me habéis hecho algunas preguntas en la comida y yo creo que no ha quedado así como del todo claro entonces quiero contar que la metodología consistía en tres estaba planteada sobre tres etapas la primera etapa que la llamamos pretaller o preproducción era una etapa de desarrollo individual cada individuo o sea cada estudiante hacía sus propuestas entonces con esas propuestas individuales trabajadas al nivel de cada estudiante en su taller hacíamos un meeting un encuentro de selección concurso de maquetas y porque de tal manera que cada uno o sea luego a votación entre expertos y estudiantes se seleccionaban las que parecían con más potencial para obtener una calidad en el proceso que iban a hacer luego en el taller con lo cual lo que ahí perseguíamos era que entraran en una fase distinta de trabajo de diseño colaborativo y es importante en ese momento disolver lo que es esa vinculación con el trabajo previo y disolver esa condición de autor para llevarla a coautor la tercera etapa que también no sé si para todos ha quedado clara era una etapa de post-taller que se denominaba post-producción y era otra vez volver a tu nivel de trabajo en tu taller y claro los profesores de cada taller reconduces e integras en el programa del curso esa experiencia bueno les pides que lo integren de distintas maneras en mi caso en mi caso lo primero que me interesaba era que desarrollaran su capacidad gráfica que es mi responsabilidad y entonces pues había que ampliar mejorar todo lo que se había producido en el taller pero que como era tan acelerado y una producción tan intensiva pues había quedado insuficientemente tratados desde el punto de vista gráfico con lo cual ellos implementaron mucho esos dibujos a partir de ahí también habían tenido una experiencia de desarrollo cognitivo brutal que había que canalizarla hacia una propuesta proyectual a nivel de primero o los de tercero cuarto o quinto y así concluía un poco el tema del taller entonces voy a acabar proponiendo porque también he visto que uno de los puntos comunes o dentro o fuera casi todos los grupos y profesores están participando en formaciones de talleres o sea de producción intensiva y yo creo que lo que podríamos proponer y comparar por lo menos entre algún grupo que sea así muy arriesgado que coja ese riesgo sería el ensayar un taller transversal entre personas que habitual bueno interesadas en volver al encuentro de escuelas entonces a lo mejor podríamos bajo unos elementos limitadores comunes trabajar en un workshop y luego o como se quiera comparar resultados nos faltaría a lo mejor una fase en la que desde distintas universidades españolas distintas ideologías de profesores crear un marco y bueno es mi propuesta para el próximo encuentro de escuelas vamos a ver ahora ya estamos en la recta final podríamos hacer muchas cosas a mí se me ocurre se nos ocurre por aquí a bote pronto tal como va la cosa que los alumnos tenéis ahora la palabra y podéis los profesores no vamos a hablar entre nosotros yo no voy a hablar la contraria a este o aquella ni becer sino vamos a responder a cuestiones vuestras entonces o bien hacéis una y además que os dirijáis a un profesor que no lancéis una pregunta al aire porque eso va a ser inoperativo aunque queráis que quede al aire decirle a alguien o a dos oye Pérez de Lama y José Juan Barba a hablar de tal cosa entendido para que haya un un debate en este sentido y también o nosotros no hablamos si no nos preguntáis pero si nos importa mucho vuestras opiniones de lo que nos habéis oído a nosotros ahora ¿estáis los profesores más o menos de acuerdo? ¿eh? seguimos un poco en el mismo juego que vosotros sois los que estáis en el puente de mando a ver ah no ahora me subo aquí otra vez perdón este es mi espacio ahora estoy aquí 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 bueno a ver estudiantes aludidos yo creo que habéis hay profesores que han que han hablado directamente de alguno de de algún trabajo bueno vamos a es que no lo localizo Matilde seguro seguro que has estado muy atenta algo le quieres preguntar alguno de no quieres hacer preguntas ahora bueno es que ha participado mucho vale bueno Mónica ¿tú quieres intervenir? ¿no? ¿sí? bueno por favor ir pensando alguna pregunta si os interesa o estáis invitados como decía Andrés mientras tanto Mónica quiere hacer algún comentario sí yo simplemente quería añadir la necesidad de la docencia presencial ayer creo que Manuel Ocaña hablaba de una experiencia en la que ha tenido que trabajar con estudiantes de Segovia online y hablaba de la necesidad de introducir nuevas formas de transmisión del conocimiento en estos casos yo creo que además que la docencia no es solo transmisión de conocimientos es transmisión de actitudes transmisión de emociones y me parecería muy difícil sustituir todo lo que está pasando en nuestro encuentro de escuelas por algo que ocurre en el espacio en el espacio cibernético o algo así entonces por favor si eso ocurre porque creo que los planes de estudio que tienen nuestras escuelas tienden a llevarnos un poco hacia esos campos hay que potenciar más estos encuentros de escuelas Andrés bueno muy bien pues ahora Marwan os va a ceder el micro ¿eh? no pero yo estaba intentando a ver si alguien si bueno vale si no usáis vuestro turno seguimos un segundito una pregunta que antes no quería quitaros tiempo pero como veo que no os animáis os voy a lanzar yo la pregunta yo de los todas las escuelas que he visto la verdad que las que he visto o más me han interesado o creo que han tenido los resultados más serios son aquellos talleres que han sido muy cortos en el tiempo y os han pedido una respuesta en poco tiempo ¿no? hablo por ejemplo del taller de Mónica me ha parecido muy interesante o de Fernández del Amo o el del taller integrado ¿no? entonces mi pregunta es ¿nos estáis demandando a los docentes esos talleres cortos o breves o intensos o esa respuesta que dais cuando os exigimos con tensión solo la podéis dar si tenéis una formación más sólida de tiempo ¿no? de más consolidada esa es mi pregunta a ver si alguno que pues me lo pregunto por ejemplo a alguien que haya cursado en un taller de por ejemplo de laboratorio integrado taller integrado ahí en esa fila creo que tienes a cuatro o cinco os interesa Pia ¿quieres responder? ¿algo? o no yo creo que los talleres integrados son tan intensos que al final es agotador si hubiese muchísimos yo creo que el trabajo que produciríamos acabaría degradándose porque es imposible seguir y ya muy bien ¿alguien? sí porque bueno yo creo que además hay que tener en cuenta que después del taller por ejemplo en nuestro caso quizás el trabajo termina enriqueciéndose más porque hay una labor posterior de desarrollo como ha dicho María Jesús entonces eso ya coge abarca una parte del curso que parte de una base muy rica que se ha desarrollado con un con un trabajo muy intenso y muy breve pero luego se complementa con un desarrollo posterior que ocupa una parte de tiempo con un ritmo de trabajo más más normal digamos bueno os doy perfecto sí yo soy de Sevilla yo creo que hay una cuestión muy muy interesante que se ha planteado con el tema de la longitud de los talleres de que si es más interesante que sean cortos o que sean largos y también va un poco la línea del compañero de las palmas también que me ha interesado mucho lo que ha dicho acerca de cómo hay que enseñar yo no sé porque soy alumno bueno soy aquí esto pero desde luego profesor no soy y entonces me interesa porque creo que como ha dicho él la enseñanza aunque sea masiva debe estar personalizada completamente y en el caso de los talleres cortos me parecen muy interesantes porque creo que muchas descargas pequeñas son más interesantes para la mente del estudiante que es una gran descarga a lo largo de mucho tiempo porque te acaba acartonando la manera de ver las cosas y sobre todo porque se puede volver a caer en cierto tipo de enseñanzas de escuelas de acabar con un ejército de profesores con ejércitos de pequeños minillos que se parecen un montón y cuyas gráficas son similares y cosas de estas que yo creo que suceden y que las creo que hay que huir como sea porque si ya vivimos en un mundo en el que todo se puede leer de todo el mundo si encima ya caemos en el sentido en el que se nos enseña cómo hacer la arquitectura cómo dibujarla cómo recorrerla de una manera durante demasiado tiempo al final creo que es muy perjudicial Gracias ¿Alguna cuestión? Bueno ¿Sí? ¿Alguien me ha pedido la palabra? No es que no veo por ahí atrás Bueno yo creo que sí bueno pues entonces vamos a terminar la sesión y ah no ah sí 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 vale pues sí no no o sea es que si hay si hay debate por vuestra parte hay feedback si no vamos a terminar mientras haya interés seguimos si no corto Bueno buenas tardes yo no soy arquitecta ni tengo planes de serlo a lo mejor soy la única persona aquí que no pertenece a este campo a lo mejor mi comentario es algo desafortunado porque ya no tengo los conocimientos pero quería ser un poco abogada del diablo y hablar como ciudadana a pie y preguntaros por qué tanta hemos hablado de riesgo poesía innovación por qué no intentar coger esos conceptos y encaminarlos hacia la práctica la utilidad a mí no me vale un hospital en el que la ambulancia no puede llegar no me vale una casa en la que tengo que gastarme billones por aire acondicionado porque es enorme y no puedo no puedo enfriarla o una distribución incómoda entiendo que estoy hablando desde mi punto de vista y un edificio normal pero querría a las nuevas generaciones que ya es que no soy arquitecta lo siento la innovación en la técnica y el riesgo con el sentido práctico de vivir la arquitectura que una persona entre que un concepto hacia la persona hacia la vivienda Andrés Perea quiere un turno para contestarte debería haber comentado esto porque no tiene nada que ver muchas gracias por la oportunidad que has cogido de hablar en nombre de un hemos sufrido un test social ahora mismo hemos pasado un test social y eso está muy bien pero no has preguntado a alguien que era un formato obligatorio es decir aunque sea fulano aquel señor aquella señora me importa mucho porque ese es un tema muy 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 peligroso en la pedagogía eso lleva una carga de moral peligrosísima de todo diríamos que por un lado estaría la arquitectura del repertorio empecemos a ejercitarnos en aprender a hacer viviendas en hacer guarderías en hacer hospitales en hacer esos proyectos útiles donde la funcionalidad es esencial y la respuesta útil del arquitecto prioritaria eso es necesario pero no suficiente y para algunos como para mí ni siquiera prioritario en el proceso pedagógico formativo ¿entiendes? ¿qué sería? ¿qué es lo esencial? lo esencial es formar al arquitecto formar no enseñarle que eso no se lo creía a nadie que la arquitectura se enseñe ha dicho alguien una cosa muy bonita que hay una viga no sé dónde que ponía una inscripción la arquitectura no se enseña se aprende bueno eso lo sabemos hace mucho todavía y en esta escuela y en muchas profesores de proyectos que enseñan arquitectura con diapositivas entonces eso ya sabemos que no en clases de proyectos la arquitectura se aprende la arquitectura además es verdad que se aprende pero es imposible aprender todo es imposible aprender todo el repertorio imposible ni aprender todas las prácticas que luego un arquitecto tiene que llevar a su tablero y a su ejercicio profesional es imposible todavía en las escuelas de arquitectura se pretende que aprendan a construir a proyectar y a resolver todas las estructuras a resolver todos los problemas de arquitectura que hay pero aprender no a que se forma no que aprendan a aprender entonces yo creo que lo esencial y lo prioritario es formar al arquitecto y procurar que sea en el estado más virginal posible que esté menos mediatizado de cargas morales él es un ciudadano acaba de hacer una intervención el compañero de Canarias sector diciendo que tiene quienes sabe que quiere una áfrica a meterse en programas de habitabilidad básica y que quiere irse a trabajar y a competir con Norman Foster ese es su problema maravilloso problema vital y ha dicho Héctor y ese es nuestro problema saber operar con todos dejando intangible ese lugar es decir tenemos los profesores yo reivindico para mí el trabajo despiadado despiadado frente al alumno que se tiene un químico que está haciendo una experiencia de laboratorio no tener ningún afecto por él como el cirujano que opera y no opera su familia porque si no se tiene enseguida de ideología de moral de problemática yo aquí ha habido hay gente que ya no viene a estos encuentros porque se cabreó cuando se le dijo que lo importante no lo prioritario no era formar ciudadanos sino formar arquitectos por eso querida ciudadana los arquitectos procesores no somos inconscientes de ese asunto no lo somos lo que queremos es no ser unos agentes peligrosos que con problemas que son morales sobre todo tienen un proceso formativo de un profesional de vínculos que no tiene nada que ver en ese proceso ¿vale? José María José Pérez de Lama y después Marwan atrás una estudiante y luego José María Torres Naral Sí, bueno estamos en el mismo debate de hace un par de años pero quizás me gustaría un poco cuestionar un poco la idea de decir del técnico este neutral y tal como siempre ¿no? y más bien irse un poco atrás es decir cuál es la máquina que produce la ciudad o cuál es la máquina que produce bueno la ciudad y la arquitectura que tenemos y qué rol tiene el arquitecto en esa máquina ¿no? y entonces esa máquina pues el promotor el no sé qué una manera de presupuestar la dimensión de producto del mercado que sea una inversión a la vez que la vivienda a la vez que tal y si tenemos una posición en la que dice bueno yo solamente resuelvo que el coche entre y que tenga la luz y que tenga una estructura poética realmente asumimos esa esa máquina y yo creo que que también bueno cuando la arquitectura ha funcionado y esto por ejemplo lo dice nuestro amigo Francisco Jarauta ¿no? cuando los arquitectos en el congreso de Valencia que estábamos algunos ¿no? cuando los arquitectos realmente tuvieron un respeto de la sociedad fue cuando se implicaron en esa moral o en esa digamos en diseñar las máquinas que producía la ciudad con qué valores o con qué ideologías ¿no? entonces pienso bueno por un lado entendiendo ese bueno conocimiento técnico y un arte y una poética a la vez creo que decir que no entendemos nada de en qué máquinas estamos encardinándonos o de qué máquinas queremos formar parte me parece también bastante cuestionable y no sé si es moral sino más bien es construir un mundo u otro ¿no? o participar en la construcción de un mundo o de otro ¿no? y ahí creo que también hay invención y artisticidad es decir que los mundos la producción de esas nuevas máquinas como ayer mencionabas a Santi Cirujeda aunque sea un poquito recurrente inventar esas nuevas máquinas en las que hay diseño hay tecnología creo que es una tarea bueno emocionante artística y de nuestro tiempo y para nada moralista o en el sentido negativo del término por favor hay un estudiante al fondo gracias bueno a mí me ha sorprendido que no haya causado debate un comentario que se ha lanzado acerca de impartir docencia de manera virtual porque fue no sé si es personal pero a mí fue una de las intervenciones que más me llamó la atención ayer porque me parece incluso contradictorio con lo que está ocurriendo aquí hoy yo estuve en una escuela muy pequeña en la que muchos profesores nos conocen por nuestro nombre mano a mano estás haciendo las correcciones y una de las cosas que yo me llevo no sé si seré buen arquitecto o no en el futuro pero que por lo menos me ha compensado es saber trabajar en equipo que fuera de ser arquitecto no nos va a ocurrir a todos con compañeros que están en nuestro gremio y de fuera de él y me parece fundamental que haya un contacto físico y no creo que aunque sí consigo que hay que formar también personas aparte de arquitectos y respondiendo a Juan Barba y creo que también Pedro ha hecho un comentario sí que creo que es parte de vuestra responsabilidad aunque cada uno sea un poco dueño de su destino pero que sí creo que nos influye y pienso que a través de una pantalla eso sería imposible de conseguir ¿había un turno pendiente? no entonces José Juan Barba aquí en la ah sí no perdón José María José María y luego José hasta ahora la situación era la siguiente un grupo de profesores y un grupo de alumnos todos ellos como del mismo gremio de la manera más endogámica que uno puede llegar a imaginar más intensa también y más profunda hablando de sus cosas y de sus quehaceres tanto presentes como futuros por utilizar tu expresión y de pronto aparece la voz del otro es decir la voz de alguien que reivindica yo creo que no la has reivindicado bien es decir que no la has formulado bien pero en cualquier caso voy a aceptar que utilizo tu voz para poder hablar de la voz del otro y como esta voz del otro puede incluirse en el contexto de esta discusión que estábamos teniendo yo creo que cuando algunos de nosotros hemos incorporado en las bibliografías textos como el poder de las redes o alguien dijo participar o hay que dar la voz a los subalternos estábamos de alguna manera pensando que ese era un procedimiento para pasar de un conocimiento descentralizado a un conocimiento distributivo trato de trato de dar la imagen de lo que quiero decir un conocimiento descentralizado sería aquel que entiende que la arquitectura tiene una entidad una entidad que puede y que debe desarrollarse desde ella misma a través de situaciones más o menos centrales a pasar a una situación en la que la arquitectura forma parte de una red distributiva en la que cada conocimiento no deja de ser un nodo relacionado con otros yo creo que yo creo que esta es la situación en la que estamos viviendo y no habría que ser muy despiadado a la hora ni de pensar que nuestro papel también es formar definitivamente que nuestro papel debe ser el defender una cierta moral y una cierta ideología en el sentido de poner sobre la mesa si es más interesante entender esta condición hegemónica de la arquitectura o si esta condición hegemónica de lo que pensamos y de lo que hacemos tiene que ser transformado hacia plataformas donde la cohesión social sea lo determinante yo creo que esto no es no es no es para nada un proceso sencillo y yo creo que en este sentido situaciones como esta yo creo que deberían permitir el que la el que la conversación fluyera intentando fijar María Jesús ha apuntado algo es decir fijar cuál cuál es el proceso de discusión que nos permite que esto no deje no quede como en un flujo de ideas en un flujo de palabras sino una buena manera de acabar sería fijar el año que viene vamos a hablar de esto y vamos a incorporar precisamente voces voces autorizadas para que esta discusión entre 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 escuelas sea una discusión más armada yo creo que es que es una obligación que es una responsabilidad que es algo que nos toca hacer sino cada sesión lo único que puede pasar es que sea una continuación de la anterior donde unos la encontrarán que es un poco más mortecina y un poco más antigua porque ahora ya las cosas las conocemos más y otros pensaremos que es muy interesante haber venido pero en cualquier caso tal vez el tema de la sexta edición debería ser debería quedar fijado aquí o vosotros deberíais como tú decías algo me parece que decías de dejarlo asumir retos o sea riesgos algo así y seguramente yo propondría este de cómo dar la voz a los otros puede ser uno y tomamos nota muy bien bueno hay un término de palabra pedido por José Juan Barba alguien más quiere pedir porque voy a cerrar la sesión antes vale pues con este turno vamos a cerrar la sesión de debate y luego yo creo que va a explicar alguna cosita de Andrés acerca de la continuidad bueno de tipo organización y también repartiremos el tema de los certificados de acuerdo entonces tienes la palabra vale no bueno me habéis puesto en un apuro porque soy el último y esto de cerrar tampoco lo querría yo ver así como una como una intervención conclusiva ah gracias no creí que iba a haber más gente después yo todo esto que lo estoy viendo no sé yo he hecho una serie de preguntas no he hecho afirmaciones antes y he visto que que mucha gente ha entrado me da pena que los alumnos no hayan entrado que hayan instigado más a los a los profesores no sé si seguimos intimidando los profesores y los alumnos se acojonan en esa situación no sé si esto provocaría que reaccionaseis pero me da la sensación de que el miedo a la no libertad está matando la libertad y quiero empezar esta exposición con esa frase casi al final empezar por el final como decía Andrés porque la sensación que yo tengo es que la falta de búsqueda de identidad de compromisos de clarificar no de establecer rutas preestablecidas para cómo debe ser un arquitecto sino la idea de creernos que somos arquitectos está desdibujando y está haciendo que en esos procesos de acumulación de información de intentarlo abarcar todo de dar respuesta a la sociedad en todo de ser como una especie de mecenas universales que deben de responder socialmente nos está haciendo perder intensidad en nuestra propia definición como arquitectos es más entramos a la defensiva cuando alguien yo creo que también mal expresado pero creo que es una es una condición que sería más general por esta chica que no era arquitecta yo creo que siempre entramos a la defensiva y yo creo que que al contrario habría que hacer relecturas mucho más atentas porque a pesar del hedonismo que tenemos diciendo nos hemos ido a una favela nos hemos ido a no sé cuántos nos hemos ido a no sé qué la realidad la realidad es que la sociedad nos sigue cada vez viendo más lejos y eso no sé cómo se rompe no tengo ni idea no sé cuál es el discurso y quizá parte de las cosas que se han comentado ahora de establecer puntos más concretos puntos de acercamiento más incisivos nos permitiese ese acercamiento yo de todas maneras por terminar positivamente yo decir que la gente que estamos aquí que la gente que estáis aquí de verdad enhorabuena a todo el mundo es fantástico hay muy poca gente y esto es cierto que se atreva a debatir que se atreva a ponerse a desnudarse y a ser pornográfico tanto en sus ideas como en su forma de ser docente como en lo que piensa con otras escuelas esa situación endogámica esa situación endogámica o ese profesor de púlpito se rompe aquí porque hay que debatir incluso hay que oír lo que no te gusta oír en esa idea de oír y de ser abiertos también me gustaría que hubiera en futuras congresos o reuniones o como se llame encuentros una idea más de certificar que es arquitectos o de que cada uno exponga como entiende y a lo mejor de esa especie de cúmulo podríamos entender un poco más en la situación actual me da la sensación de que está un poco desdibujada en cualquier caso como alguien con un cierto grado de pretenciosidad creo que los que los que estáis aquí sois unos héroes y hay que decirlo así ¿no? Muchas gracias bueno entonces sí por favor yo le pido a Andrés Andrés Perea que además sí no no yo solo quiero darte la palabra y agradecer a todos vuestra asistencia bueno vamos a ver brevísimamente me voy a permitir un golpe de mano y voy a decir brevemente que yo reivindico la figura del profesor que duda muchísimo lo ha dicho antes se ha ido ya Rafael Lacour de lo que más me ha gustado lo que oí dice cada vez que viene se va con más dudas y he pensado cada vez estar más cerca de la sabiduría porque es la duda lo que califica al hombre sabio y el profesor el mentor el tutor que es sabio habita muy activamente la duda y la incertidumbre entonces ese es un rol que reivindico reivindico el rol del profesor que no hace que cada vez hace menos juicios de valor sobre el trabajo del alumno que difícil es bueno es malo está bien o está mal cada vez menos a cambio de que el trabajo colaborativo el debate en el aula la generación de conocimiento colectivo la implicación de los estudiantes en la sociedad en el tejido social vaya creando la escala de valores con las que se juzgue el trabajo del estudiante dicho esto para aclararme decir que este encuentro entre escuelas se va a cerrar es la sexta edición es la primera o primera y segunda edición internacional se va a cerrar repartiendo los certificados he hecho dos montones uno es de profesores y otro de estudiantes los profesores se los va a dar María Jesús no es tan por orden alfabético me parece que está por escuelas entonces vamos a ir viendo cómo lo organizamos porque hay muchos bueno no pero no que se vengan los de escuelas aquí y los profesores bueno vale como queráis vamos a entregar esto vamos a a cambio los estudiantes damos el certificado contra la hoja que se os dio el primer día porque contesto a bueno a mi querido compañero me viene ahora el nombre corcho de San Sebastián el profesor John corcho perdona contesto que vamos a hacer una puntuación para hacer un ranking por escuelas con el propósito y conseguir cada una en vuestra escuela ayuda ya hay dos o tres escuelas la de Madrid este politécnico la de Alcalá de Neres que ha establecido una ayuda para que sus estudiantes viajen a Medellín y intentar vosotros y daremos un ranking por escuela y daremos un ranking de este encuentro entre escuelas porque de ese ranking haremos un extracto de las presentaciones aunque sean un poco enloquecidas una de Alicante que le sigue después una inglesa de la Barlet y eso tal y eso va a representar en Medellín lo que ha pasado aquí en Medellín hay un espacio que es encuentro entre escuelas de 2010 ahora lo que viene vamos a intentar porque somos muy ambiciosos que se esto se lleva a una palestra internacional y multicultural y multiémnica como por formatos continentales toma formatos continentales Asia es un continente América es otro continente bueno ahí haremos dos del norte y del sur Europa es otro continente y a lo mejor Oceanía Australia etcétera es otro continente que participa haremos secciones locales continentales y un encuentro internacional que probablemente le intentemos buscar un lugar donde estar dos días encerrados comiendo durmiendo bebiendo y luego el tercero de viaje por ahí a pasarlo bien para ello hace falta una cosa que aceptéis que todos los profesores que estáis aquí acabáis de ser nombrados comité consultor o comité científico del próximo encuentro entre escuelas se os va a consultar vamos a ir pidiendo vuestra opinión el que quiera tenga ideas que ya tal las da tenemos un año para hacerlo estupendamente por ejemplo qué fechas parecen más oportunas como hemos ensayado muchas cuál podría ser mejor en las escuelas si como ha dicho María Jesús podríamos hacer un taller transversal rápido de un mes de una semana o lo que sea para contrastar etcétera y la verdad va a ser esa y en esa línea pues vamos a actuar ¿alguna pregunta sobre el procedimiento? pues queda clausurado el sexto encuentro entre escuelas muchas gracias bueno una cosa a los estudiantes María Jesús tiene nuevos profesores y yo tengo a todos los estudiantes os voy a dar os acercáis me vais dando vuestros nombres y os dejo los los certificados gracias gracias